porque estamos planificando ya desde hace varias semanas lo que es la Semana Global del Emprendedor. Es global, esto es una semana a mediados de noviembre que todos los años se celebra a los y las emprendedoras reivindicando un poco todo el trabajo y el esfuerzo y dando a conocer el trabajo que realizan los emprendedores, la importancia que tiene para las economías locales como la nuestra, como la San Josecina. Se aprovecha también para generar instancias de capacitación, así que en los próximos días se van a estar comunicando muchas acciones que también va a estar realizando la provincia y otras localidades en el marco de esta semana. Nosotros tenemos planificadas dos actividades, el inicio sería lunes 16 de noviembre en donde vamos ahora a conocer un proyecto vinculado con los emprendedores, específicamente a fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad de San Jose que es presentado por la cooperativa de trabajo audiovisual Arriba, que funciona en el Centro Cultural La Botica. Ellos tienen un proyecto que lo van a presentar ese día y después el martes 17 se hace una intervención artística callejera conocida como tejido grafiti en un árbol de la ciudad. Para esto es que estamos trabajando con cuatro agrupaciones de manualistas y artesanos. Tenemos al Centro Cultural La Botica, al Salón de los Manualistas y Artesanos de Urquiza y Cabildo, que también están en la feria en la canchita del Jura, al Taller Apapachar de Barrio El Brillante y Asociación Civil Yanina. En esos cuatro lugares es que todo aquel emprendedor o emprendedora que quiera participar y visibilizar su trabajo, en esos lugares se va a estar recibiendo hasta el día 13 de noviembre tejidos, que pueden ser en forma de cuadrado, círculo, bueno, cualquier forma, cualquier diseño, con cualquier material que a la persona le guste, digamos, utilizar y con el cual sienta que mejor va a representar su emprendimiento. El día 17 de noviembre, entonces, se realizará la intervención en un árbol de la plaza, en donde se va a visibilizar un poco el esfuerzo de los emprendedores. Yo quiero destacar que antes de comenzar con este proyecto, nosotros consultamos con el área de ambiente, en principio, para asegurarnos de que esta intervención no va a ocasionar ningún daño al árbol y, bueno, tenemos la certeza de que no va a ser así. Por otro lado, también comentarle a la gente de que esto es un ornamenta que es temporal, entonces va a estar solamente unos días para que pueda ser apreciado por todos. Y, bueno, también ambiente nos va a acompañar el día 17, mientras se realice la intervención para asegurarse de que no se ocasione ningún daño al árbol. Excelente la decisión. Por otro lado, ¿cuándo está el Mercado Popular Solidario? ¿En qué barrio este sábado? Este sábado vamos a estar en la plaza de Loma Hermosa. El sábado pasado estuvimos en el barrio San Bernardo, concluyendo así lo que es el recorrido por los diferentes barrios de la ciudad. Estuvimos en el centro, después en Barrio Brillante, San Miguel y San Bernardo. Y así cubrimos gran parte, digamos, de la ciudad. Estamos muy contentos con el resultado del mercado, en principio porque ya tenemos seguidores. Ya hay personas que van y dicen, sí, yo estuve el sábado pasado en tal barrio, qué lástima que se suspendió, porque, bueno, como lo hacemos al aire libre, estamos sujetos a las condiciones climáticas y, bueno, también al ser producción, los productores necesitan el día anterior para, bueno, cosecho o no cosecho. Así que siempre dependemos de las condiciones climáticas. Pero por el lado de los consumidores, mucha gente ya está siguiendo y se está acostumbrando a los combos, a los buenos precios y la calidad de los productos. Y por otro lado, también las familias, que ya logramos que tres nuevas familias se sumen. Yo sé que por ahí tres suena poco, pero es muchísimo, porque esto quiere decir que se está fortaleciendo nuestro mercado de cercanía, se están mejorando las prácticas de producción para poder llegar con alimentos saludables. Y también son familias que están logrando, a través de esta actividad, poder generar un ingreso extra. Así que, aunque por ahora suele un poquito, es muchísimo, digamos, para el fortalecimiento de esta actividad. Y sabemos que en el transcurso de la temporada primavera-verano se va a fortalecer aún más.